Estoy allí muy bien armado, como siempre, con su acordeón, Isidro Chilo Castro. ¿Para qué son pasiones? Al cabo el amor se acaba. ¡Ah! ¡Qué sí! ¿Qué esperabas? El amor y el dinero. Y el orgullo se vuelve nada. ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No había venido mi bien, por engaño a mi amor. Ahí te dejé. En el árbol de la esperanza. En el árbol de la hermosura. ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien, por engaño a mi amor. Sería gusto de vos amarnos en aquel tiempo. ¿Por qué solamente Dios podría hacer cualquier intento? Me quisiste, si quise, otro era mi pensamiento. Y aunque me dé por vencido mi bien, yo ya tengo a quien querer. Y tú, ¿sí oíste tocar a ese piña? Ah, sí, sí, lo oí varias veces. ¿Qué era? ¿Muy bueno, muy bueno? No, buen músico no era. La neta. ¿Por qué era tan famoso? Fue muy famoso. ¿Por qué? Pues se supo, yo creo, ahora sí que meter, este, ¿cómo te dijera? Se relacionó muy bien, porque tocaba con todos los grupos, con Pesado, con Ramón Ayala, donde quiera, él se metía. Donde quiera lo veías, pero ahora sí que... ¿Hay otros muy avanzados, superándolo a él, muchos? Pues de los norteños, yo creo que la mayoría. Ah, Chihuahua. Sí. No, pero yo creo lo está confundiendo, porque Celso Piña, de hecho pensábamos que era colombiano, porque él trajo a México, él era de Monterrey, él trajo a México el vallenato, que es la cumbia de Colombia. Entonces, nada que ver con los norteños. Él competía, de hecho lo quieren mucho en Colombia. Sí, no, 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 él no tocaba nada norteño, él se puede decir que hizo más fuerte el vallenato, cumbia colombiana, y este, y no, como que no intercaló mucho con grupos norteños, con Pesado, ¿no? No, Pesado, sí, con Pesado, sí, pero no fue tanto éxito. Pero es que es una, como, como suerte, suerte de él, porque tocaba ese, tocó ese ritmo de la música colombiana, pero a mí en lo particular nunca me convenció como así, dijéramos, un músico muy, muy impresionante, ¿no? Hizo unas mezclas buenas, en algunas canciones le pegaron, hizo varios discos de esta música colombiana, pero no, en Colombia hay gente de acordeón que dices, pues nada que ver, ¿no? O sea, el estilo, tenía una personalidad, pues también especial, y se, como dice Chilo, se relacionó con muchos grupos, eso fue su... Sí, y si ves, él siempre le dio un acordeoncito de, Joner, de estos, más corrientitos, más... Si ves, los norteños traen unos acordeonzotes que hasta les ponen brillantes y le hacen, ¿sabes cuántas cosas? Y traen dos o hasta diez acordeones. Buenos días. Ese con un solo acordeón tocaba. Entonces, ¿no era la gran maravilla que todos dicen? Tocando, ¿no? Yo creo que más bien era muy carismático y lo que él hacía era muy novedoso, por eso llamó tanto la atención y se dio a conocer en todas partes. Su gran éxito fueron Los Caminos de la Vida, fue con eso que levantó él. No, hay una que se llama Algo del Río, Cumbia del Río, algo así, esa fue... Éxito. Los Caminos de la Vida fue... Sí, eso como que es más colombiano. Y fíjate que, para mi punto de vista, se me hace increíble porque él se metía con los chavos y parecía y actuaba como chavos, por eso mucha gente no le gustaba... El cómo se expresaba él, porque Cengu está grande como para verse muy chavo y actuar muy chavo y bailar chavo, ¿no? Como que ahí era un choque para la demás gente y para los chavos era lo máximo. Era grande el señor, ¿no? Ahí es donde hay el choque, ¿no? Que siempre dicen, aquí se ve hasta barbudo, canoso. Y él bailaba y hacía y deshacía, pero muy de banda, de chavos. La barba muy blanca y el pelo... Por igual. Pero usted, ¿qué quiere decir? No, con su color... Predominaba el negro en su peli. Original. Sí. Pero no tanto el negro como el blanco. Pero si la barba era... Era joven, ¿no qué edad tenía? 66 años. 66. 66. Bueno, pues no estaba muy... Pero también, fíjate que él empezó grande a figurar, no joven, ¿no? Yo creo que como de unos 45 años, más o menos, fue cuando se empezó a dar a conocer. Bueno, vamos a... Yo digo que también, bueno, te digo, aparte se supo meter y se relacionó bien y pusiera... Tenía carisma, no sé. Pero si ves, no le llega a los tigres del norte que son súper famosos y es igual un acordeonero que no toca. Ese de los tigres. Así es que lo que vas, que también fueron muy pegajosos. No, pero es que esos sí fueron súper famosos. Se lo decían los jefes. Es que dice súper famosos y... Si tú preguntas por ellos en... No muy lejos. En Oaxacán, no saben ni de quién hablas. ¿De los tigres del norte? ¿De los tigres? No. No, es muy localizado el gusto por esa música. No, los tigres son... Son... Te digo una cosa. Son más famosos que Ramón Ayala. Sí. Sí, mucho más. Son más taquilleros. Y fueron los que metieron la música aquí en México. Que aquí nunca se tocaba la música norteña. Ni los alegres, ni los broncos de Reynosa. Los soñadas por allá de vez en cuando. Y nomás entraron los tigres. Y atrás Ramón Ayala. No sé. En ese tiempo entraron los dos. Pero más taquilleras los tigres que... Los alegres de Terán son más viejos. No, son mucho más viejos ellos. Esos sí son los que se dieron a conocer. Sí, son... En el norte. Sí, fueron... Les dicen los papás de la música norteña, pero... Este... Cantan bonito. Y... Acá el tiempo que empezaron yo. Los tigres del norte son internacionales. Y ya tienen muchos años de trayectoria y siguen vigentes. Fíjate que ahorita... Viendo otra vez a lo de Celso Piña. Me atrevo a decir que ahorita, por ejemplo... El grupo pesado, que es un grupo norteño... No, no. Espérame. No, este... Son unos que están tocando también cumbias, vallenatas. Y que tocan todavía mucho más. Mucho, mucho más que Celso Piña. Tocan muy, muy bien ellos. O sea, a comparación, claro, del señor. Y toca todo ese del pesado. Agarra el bajo sexto, la acordeón, el toloche. Y canta también igual como Celso Piña. Y luego, yo creo, deja el grupo y se pone a cantar con los rancheritos del topo. Con los grupos gruesos de allá. Porque le aprendieron a Celso Piña. Por eso están tocando así. Vámonos sobre de él, ¿no? No, él de joven empezó tocando con gente del pueblo. Que lo llamaban para fiestas y para un bar que había ahí en su pueblo. Que él comentó. Y así empezó, jovencito, tocando así. Pero con muchos grupos que lo mandaban llamar. Como de rellenito o de sustituto. Y luego ya se fue dando a conocer, como dice Carlos. Ya más grande, cuando ya tenía cuarenta y tantos. Pero Celso Piña se bebía el acordeón. ¿Cómo se lo bebía? También tenía una botella adentro. No, era buenísimo. O sea, lo escalaba muy, muy bien. Y yo, mi respeto es para Celso Piña porque tocaba muy precioso. Y llenaba los lugares. Eso sí, los llenaba. A ver, este... Donde quiera que se paraba. Los tigres del norte, si no le ponen unos más para que lleven gente. Los tigres solo no lo llenan. Y él llenaba los lugares, él solo nomás se presentaba. Sergio Piña.